Esta alcaldesa, en representación del municipio, presentó dos denuncias penales. ¿Y por qué hago alusión a las dos denuncias penales? Porque es importante ilustrar a la comunidad. Una denuncia penal en función del descuento de la cuota obrero padronal y la no remisión a la Caja del Seguro Social. Pero otra denuncia, producto de, porque también constituye un delito, del descuento a terceros que no se remitía a las casas comerciales, a las instituciones bancarias. ¿Por qué traigo alusión a esto? Porque no sería del todo correcto señalar que antes los funcionarios del municipio no tenían problemas con las casas comerciales o con los bancos. Probablemente no les llamaban por una razón muy sencilla. Y es que evidentemente los acreedores sabían que el municipio no tenía plata. Entonces cuando llega una nueva administración, evidentemente piensan que el producto de la nueva administración pueden cobrar. Esa podría ser una de las razones. Pero más allá de ello, yo sí comulgo con lo que usted señala, honorable Darío, en el sentido de que es responsabilidad, no solamente el municipio, es responsabilidad de todos los empleadores remitir a los acreedores lo que se les cuenta a los trabajadores porque no es de la institución ni de la empresa, es del trabajador. Y además de ser una canallada, genera consecuencias o tiene efecto jurídico. Porque cuando yo no pago a tiempo, esa deuda genera interés, genera recargo. Entonces lo que debía ayer no es lo mismo que debo hoy como consecuencia de un tercero. Eso en función de lo que usted señala. Pero también yo tengo que, ya para terminar, referirme a un tema que me parece fundamentalmente importante. Y es el tema porque me preocupa lo que dice el amigo Chacón. 81 centavos es lo que se dedica a planilla. Entonces esto nos lleva a una realidad. Y yo no culpo a la señorita alcaldesa. Yo creo que ella está siendo correcta y está siendo responsable. Porque cuando uno administra tiene que ser responsable aunque eso no sea popular. Entonces ella dice lo que ocurre es que hemos tenido que desvincular. Es responsable, probablemente no sea popular. Yo quisiera a futuro no tener que hablar de desvinculaciones. Ojo, necesario. Yo a futuro quiero hablar de inversiones. Yo a futuro quiero hablar de qué vamos a hacer por el distrito. Yo a futuro no quiero hablar de cómo hago para tener menos trabajadores, sino tener más gente en las calles cobrando. Entonces yo en este sentido sí estoy de acuerdo en que todos los concejales que estamos acá, y seguro que será de esa manera, tenemos que coayugar a la alcaldía con el propósito de que haya dos cosas. Uno, que haya mejor recaudo, porque en la medida que hay mayor recaudo, hay mayor ingreso para el municipio, podemos pensar en inversiones y no solamente en sostenernos y sobrevivir. Porque lo que estamos haciendo ahora, lastimosamente tengo que decirlo, en el municipio es sobrevivir. Pero no estamos generando desarrollo, no estamos generando progreso, no estamos generando inversiones necesarias. Entonces la gran tarea que tenemos es, primero, modificar el régimen tributario con el propósito de adaptarlo a las nuevas realidades financieras del país. Segundo, mejorar los recaudos y en ese sentido aforar a quienes no están aforados. Y todos poner de nuestra parte y también desde ese régimen impositivo que pensamos de alguna manera aprobar, también crear incentivos que de alguna manera enamoren, convenzan, traigan a las personas y que entiendan que es bueno tributar. Y es bueno tributar porque al final del día se revierten obras a la comunidad. Así que yo, la verdad, felicito al grupo de trabajo de la Alcaldía y creo que la idea es que trabajemos juntos en procura del desarrollo de nuestro distrito.